¡Habla vos! ¡Venga, estáis vos! Un cordial saludo. Nos encontramos en el ancestral territorio de San Basilio de Palenque, un territorio asociado a la libertad de Colombia, a la libertad de nuestros pueblos afro. Y con un invitado muy especial, el maestro Rafael Cassiani. Un saludo muy especial. Gracias, maestro, por estar acá con nosotros, por aceptarnos estar desde su casa, desde su territorio. Y quisiéramos abordar con el saludo cordial, en primer lugar, el tema de Son de Negro. Que nos contara un poco cómo fue su contacto con el Son de Negro en sus inicios. Compadre, yo fui que cogí el Son de Negro desde al principio. Se acabó y cada tiempo con su rumbo, más nada. Eso es lo que pasó aquí con la danza de negro. ¿Por qué se acaba el Son de Negro en Palenque? Yo no sé, compadre. Ahí fueron saliendo, saliendo a uno a uno, hasta cuando se salió. Y quedé yo, como yo vivo aquí siempre, Yo quedé por ahí, quieto, con el Son de Negro. ¿Qué significa para Palenque, o qué significaba para Palenque el Son de Negro? No, eso era muy grande aquí, compadre. El Son de Negro aquí, nombre te va. Eso era grandísimo. Venía gente de Barranquilla, de toda parte de la zona mananera, a verlos bailar aquí en San Basilio de Palenque. Después salimos, empezamos a salir, para Cartagena, Barranquilla, para todos esos pueblos. El Son de Negro realmente es una danza de resistencia, es una danza guerrera, es una danza, digamos que, de preparación para la guerra. ¿Cómo se baila el Son de Negro en Palenque? ¿Y por qué hay diferencias con otras formas de bailar en otras partes? Claro, es que cada puesto tiene su modo de bailar. Cada puesto tiene su modo de bailar. Como aquí, fue la mejor forma que saquemos, bailando. ¿Nace aquí el Son de Negro? Eso nació aquí. ¿Cuál es la historia que usted conoce del Son de Negro? Ah, el Son de Negro, todos los compañeros míos se acabaron. A uno por uno murieron. ¿Y cómo nace en la historia el Son de Negro? O sea, en la historia de los territorios, ¿cómo llega? Es una danza que nace, ¿por qué? ¿Por qué que esa danza, cuando llega a cualquier pueblo, a cualquier vereda, empieza a tocar y ya la gente, el personal lo coge a ellos para hacer un movimiento de Son de Negro? ¿Qué opina usted, por ejemplo, de festivales como los de Santa Lucía, hoy en día, en Atlántico, que recogen expresiones de Son de Negro? Sí, claro. Y esa gente cogeron gárgaras con los negros de Palenque. ¿Por qué? Cojeron gárgaras, ¿oyó? Y entonces, allá en Santa Lucía hacen su fiesta de negro todos los años. Pero aquí nosotros, la gente se quedaron quietos, ya no se dejaron mal en Son de Negro. ¿No volvió a sonar Son de Negro? Hay pocas expresiones de Son de Negro en este momento en Palenque. No ha sonado más. No ha sonado más. Bien. Bueno, la expresión de Son de Negro es una expresión de afirmación de lo afro, realmente, es afirmación afro. ¿Realmente significa eso? Sí, señor. ¿La bandera, por ejemplo, qué significa? La bandera. La bandera sirve para... Para apartar lo malo. Todas cosas malas, como tengan la bandera... La bandera no... No se aguanta. Bien. Bueno, ¿qué pasa con la rama del tamarindo, que es como lindo el Son de Negro? La rama del tamarindo. Sí. O sea, un paseo lindísimo. La rama del tamarindo. Un paseo lindísimo. Antes de coger versos, se canta la rama del tamarindo. Los versos son sobre la cotidianidad, ¿no? Sí. Se le canta a la mujer, se le canta a la naturaleza. Cualquiera. Sí. ¿Usted recuerda algún verso? A veces. ¿Algún canto asociado con la rama del tamarindo o algún verso que usted recuerde? La rama del tamarindo. Ahí, ahí. La rama del tamarindo. Por aquí me voy metiendo. La rama del tamarindo. Todo eso lo vamos, lo vamos a olvidar. Porque ya nosotros no, no lo estamos a la rama. No sé. Junta el carnaval. Como antes. Pasando. ¿Se comercializó de pronto o se olvidó, sencillamente? Se olvidó la gente, se olvidó. ¿Otros ritmos se impusieron? Digamos, la champeta, el reggaetón, ¿otros ritmos? Claro. La champeta. La rama del tamarindo. ¿Qué significa la rama del tamarindo? ¿Por qué la rama del tamarindo? Esos son canciones de los viejos. De aquellos viejos. Entonces, llegaremos. Bien. Bueno. Cuando se baila el son de negro, se afirma de pronto un proceso de libertad afro. Sí. ¿Por qué? Porque. Porque es necesario. Bueno. Usted cantó y bailó, negro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué recuerda de esa época? Claro. Canté y bailé negro. Yo canté y bailé. ¿Con el sexteto Tabala también lo hizo? También. El sexteto sí está vivo. Ajá. El sexteto está bien. El son de negro usted dice que no. En Palenque no. En Palenque. Pero el sexteto sí. Todo domingo tocamos. El sexteto. Bien. Bueno. ¿Qué cree que se debe hacer, maestro, para rescatar el son de negro en Palenque? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué aconseja usted? Se necesitan unos muchachos nuevos. ¿Se necesitan unos muchachos nuevos? Nuevos, sí. La edad del viejo. Comienza la edad del... Y si mayor que él le gusta, se mete. Y ahí sigue. Sí, señor. El son de negro tiene conexión con la tradición y la música africana pura, realmente. Sí. Hay son de negro, sí. Porque hay muchas zonas que se va a fondo. Bien. Y ahí sale. Bueno. Hábleme, por favor. Vamos a cambiar un poco el tema y a conversar un poco de la lengua palenquera. ¿Cómo ve usted la actual situación de la lengua palenquera con respecto a lo que usted vivió cuando era joven? No, es que la lengua palenquera en aquel tiempo estaba mejor. Porque ahora la revolvieron con la lengua castellana. En aquel tiempo sí estaba pura la lengua. O sea, cuando yo estaba muchacho pelado, estaba pura la lengua palenquera. Pero ya ahora no. Ahora la revolvieron con... ¿Qué no le gusta de la lengua palenquera de hoy? ¿Algunas palabras? Todo me gusta. Pero el, digamos, la mezcla que tiene con el español. Todo me gusta. Y las nuevas palabras que están surgiendo relacionadas con la tecnología, con las nuevas formas de nombrar el mundo. A veces, están cantando una pieza. Entonces, yo le digo, eso es así, 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 canto. Yo. ¿Se está perdiendo también la lengua palenquera o hay procesos de conservación? Una parte dice buena, otra parte dice mala. Viene un masacón. ¿Qué cree que debe hacer palenque para conservar la lengua? La gente de palenque para conservar la lengua. La gente de palenque tiene que hacer ese trabajo. Porque ese es un trabajo que se va, por favor. ¿Desde la escuela? ¿O desde las familias, con los abuelos? Claro. ¿De pronto integrar a los abuelos, a los mayores? Los abuelos, sí. Los abuelos. Son ellos los sabedores de la lengua. Bueno, maestro, pues le agradezco muchísimo su esfuerzo. Le agradezco muchísimo todo lo que nos ofrece de su sabiduría, que además respetamos muchísimo. Claro, sí, sí. Y bueno, esperemos que el son de negro se pueda reactivar en palenque y en el territorio. Y que la lengua palenquera no se pierda. Si ellos siguen, no se pierden. ¿Y el cestero está balado? Ese, se derrota cuando yo no muera. ¿Usted cree que se acabará? Cuando usted muera, no, eso va a ser su legado. Bueno, por eso que le digo. Eso no se pierde. Eso es tanto. Acabamos nosotros y coge hoy. Otra cosa. Bueno, con el mayor de los respetos, pues desde acá, de la tierra sagrada de San Basilio de Palenque, desde la casa del maestro Rafael Casiani, un referente además para el país, un referente para nuestro territorio de la región Caribe, historias vivientes, digamos, unas bibliotecas, sabidurías muy amplias con respecto a la tradición y a la historia afro de Colombia. Muchas gracias, maestro, y deseamos lo mejor también para usted. Dios lo oiga. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Hablamos. Gracias, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!